DJ JOSE Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo esta cubierto De un dolor Que aun no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quédeme como yo te estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quédeme, quédeme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quédeme, quédeme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quédeme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quédeme Quédeme ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí Si me mentí O me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro Aquí en mi alma Nada, nada Ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy grito en esta navidad Hoy grito en esta navidad ¿Cómo fue que te encontré? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra y da la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenezca Que arranca mi vida Cual que pago a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto frío Llegó la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Yo robé De tus ojos mil estrellas De esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel Una caricia Que soñé Siempre fui El espía Que robaba Tus encantos Desde lejos Hasta que encontré De tu brazo Al dueño de Lo que robé Hasta aquí Llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino a reclamar Lo que tenía Habló fuerte Y me gritó Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Se llegó Hasta hoy Hasta hoy Pude guardar Aquí en mi pecho La ilusión Que poco a poco Construía Ahora solo A callar Tengo derecho El amor Que en sueños Me hizo tan feliz Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos A corrucarte Entre mi pecho Y decir De la verdad Estoy cansado Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Más Ya no puedo Te has convertido En mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora Van falliendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca Quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro Que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo Está bien Pero quiero decirte Antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable Palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien En tu mano Y un beso Le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían Más de ti Más de ti O no causar tan solo Lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor Por ti Si aciertas tú por fin Serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás B.J. José Necesito una compañera Que me ame Que me ame Que en verdad Que en verdad Me quiera Que no tenga maldad Que en su alma Tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor Sin temor A perder Yo necesito una compañera Que me ame Que en verdad Me quiera Que me ayude Que me ayude A vivir Y que nunca Nunca Sepa mentir Que conozca el dolor Que valore El amor Porque ya he sufrido Tanto, tanto Hoy no puedo Detener Mi llanto Y no puedo Callar Mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido Tanto, tanto Hoy no puedo Y hoy no puedo Detener Mi llanto Y no puedo Callar Mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está Donde está Yo la quiero encontrar La felicidad Donde está Si me recuerda Si me recuerdas Amor Si algún día Me recuerdas Y algo Y algo me quieres contar No dudes Que yo estaré Que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí Encontrarás Encontrarás Entre las sombras Donde Donde lo sabes Donde lo sabes Fuera el mundo Tocleto Para los dos Si no en aquella capilla Donde juramos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Búscame Búscame Donde veas Huellas De mi llanto Donde nunca imagines Que estuve allí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Y es que la vez me perdí cuando no supe más de ti Sin tu amor no sé lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote en mis horas añorándote La noche tu foto y soledad es toda mi compañía Y me hacen solo recordar lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir ganas de llorar De decirte siempre te voy a amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa Que es cierto no hay amor infiel cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Cómo me haces falta Y tú haces falta Cómo me haces falta No hay días más tristes Y aquellos que el viento arrastra hojas secas Que no vuelven más Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de huir Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Venlo Vi por fin lo triste De mi suerte Venlo Me sentí morir Al ver que tú eras de él Lo que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por dicho lado Te vas amor Y así lo que eres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores Pero un cariño sincero jamás Vete olvidarás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Y nunca saldrás Y nunca saldrás Y nunca saldrás Te dejo Te dejo un hasta siempre Aquí en mi mano Y en tu conciencia pongo Mi destino No sé Cómo le harán Toda esa gente Que un día se vieron Todo Sin medida Y luego sin pensarlo Y de repente Se llegan Se llegan por completo En esta vida Tal vez es un error Hoy de mi parte El aferrarme a esto Tan bonito Pero no soy capaz Ni de enfrentarte Y decirte Que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote En las manos El arma Con que puedes acabarme Pero si igual del mundo Un día nos vamos Tu amor O tu desprecio He de llevarme Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obliga al día Que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que ni te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver A ver si se te eriza Y cual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Te extraño Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas Tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido Sería tan feliz Si no te hubiera sido No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo ¿Pregunta por ti? Y no sé dónde Estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses A mí Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que no hay un corazón Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor A las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hierro y tú Ni te acuerdas de mí No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta ¿Qué ha sido de ti? Y simulo sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huellas perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer Entre estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que las ejes tú Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazo Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer DJ Jose Llorando estoy el peor de mis fracasos Háblame 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 Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazo Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Gracias por ver el video.